M-A-L Las caras como mapas, el aire congestiona Las horas son cuchillos que tienes tras la suela El sueldo y la droga, paladar desgastado Me concentro en la soga, estoy atando cabos Los días son misterios, a ver quién los resuelve Amigos que se fueron, con su música vuelve, la vuelve, la grito Nosotros somos germen, recreo, ven infiernos Y incluso el que se invierte en la ventana que acabó la cosa Dime cómo se acabó la cosa, cosa Yo dejo mi espíritu en la casa Mira cómo el cuerpo se destroza, troza Somos lo que hicimos y lo poco que nos queda La silueta traje el humo y las noches de lo que era El recuerdo que dejamos y las veces que jodimos las ojeras Faro, las hías, no las hías, ojos de tristeza Prefiero mi astucia, astucia Dame alas que ya veré cómo lo hago El mal a ocurrio está mirándome claro El halagar se me da mal, malo Él no sabe cómo es pasar por el aro, claro Mi llave de maldad para el que me venga detrás Hago malesticios en letras Con las falecillas el reloj al revés Corto retinas con ojillas mientras Le dejo la medalla para el que la quiera Le trajo la barriga a la mierda Entra el día mezquita en donde nadie cree Solo nos ve si te concentra Dame para que acabo la fosa Dime cómo se acabó la fosa Yo dejo mi espíritu en la casa Mira cómo el cuerpo se destroza Dame para que acabo la fosa Se acabó la fosa Yo dejo mi espíritu en la casa Mira cómo el cuerpo se destroza 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 Noται Noται Mira está Rolling down the street, oh, con la mente en suspensión Nadie puede meterme si estoy dentro de mi platform Tengo todo en contra desde el 1-9-9-0 Yo también estuve ahí, mi nombre no salió Oh no, busques en mi interior, todo se vuelve vapor Miro a mi alrededor de noche con gafas de sol Skinny como Trevor, mi vida es un acelerador Estoy mimetizado dentro del caos, vivo desconectado Oh man, I ride in the night again 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 Skyfraight Kimmy cargo I ride And I ride in the night again I ride in the night again I ride in the night again Original ¡Suscríbete! 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 Ahora quiero que responda de prisa, de prisa, va todo muy de prisa No me da tiempo pero si me da la risa Pongo el trabajo, esta ciencia precisa Curiado lento y ahora todo va de prisa Soy una cura, mi efecto es untura Hay un listón y lo subo de altura Cuerda del mismo, el recuerdo es cura Pillado de tiempo, gastándolo al ciento por ciento Yo me sentía cayendo y sigo sufriendo Me tiene miedo a nadar adentro Recuerdo no verlo, verme incapaz de tenerlo Y estar fuera de lugar y sentirme vacío En todo momento, ahora no hay tiempo ni para pensar Quisiera quedarme a charlar Es pan comido, me sabe muy mal Ya no es pan comido si me hace potar De prisa, de prisa De prisa, de prisa Toque de queda Mano de hierro, lo da la moneda Cojo el volante con guante de seda ¿Qué coño esperas de estar a la pera? Haciendo carrera Por surcos de mi calavera El recto uno acelera Y tengo fantasmas al fuego De prisa, de prisa Llevo dormido hasta el final en la cornisa Y por mí no tengo ninguna prisa ¿Cómo es la vida? Ahora quieres que responda De prisa, de prisa Va todo muy de prisa No me da tiempo pero sí me da la risa Pongo el trabajo a esta ciencia precisa Un lado lento y ahora todo lo de prisa De prisa, de prisa Va todo muy de prisa Llevo dormido hasta el final en la cornisa Y por mí no tengo ninguna prisa ¿Cómo es la vida? Ahora quieres que responda De prisa, de prisa Va todo muy de prisa No me da tiempo pero sí me da la risa Pongo el trabajo a esta ciencia precisa ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! ¡Curra lo lento y ahora todo lo de prisa! Llevo dos días sin dormir, dime qué puedes hacer por mí Casi seguro ninguno a sacar aquí En mi mano da de cap, dentro se ve el alcoholismo Y me siento James en cap, estoy eliminado a eliminar Don't worry for me, mami Te regalaré el mundo como si fuera Cattis Como si no estuviera conectado a la matriz Como si no quisieran dar su culpa de hechisis This is my money, shooting down, bra Perdón, mamá, por volver a pecar Lo volvería a hacer, aunque sé que es tan mal Dentro de mi cabeza, guerra universal como Star Wars Es imposible verme porque soy un fantasma Estoy dentro de un cuerpo humano, pero me da alergia Lecho, tengo bufos como agencia, you feel me? Un astronauta viendo que el mundo se incendia Nos vemos ahí fuera No puedo entender cómo sucedió Estoy consumiendo a mí mismo y observo que el tiempo se para Nos vemos ahí fuera No puedo entender cómo sucedió Estoy consumiendo a mí mismo y observo que el tiempo se para Me enlevo por encima de esos cuerpos Desconfío de mi otro yo Se me espera como chumbrome en desierto Siempre fue demasiado fácil luchar contra maniquis muertos No recuerdo en mi sangre Nada que hacer cuando el tiempo se derrite La evolución del nombre vive en Júpiter Me molaría como lazos achada y llenada y chifre La verdad solo vi que merece la pena Mi temencia me falta en nombre de Dios en dos tablas Busco la forma de voltear mi karma No hay nada para nada de allá afuera Ahora desconfío del que sigue su palabra El tiempo cobra todas sus deudas Moriré con la sonrisa muestra Todo lo que toques se evapora Ya no hay más flores en primavera Quiero que me olvides cuando vuelas Porque moriré en mi coche como Christopher Como Christopher Wallace Como Christopher Wallace Como Christopher Wallace Moriré en mi coche como Christopher Wallace Te violamos a tu bebé como en una pelisvervia Practico abortos con motosierra Sin licencia El nombre de la ciencia MK Ultra Una vida sin cremencia 20 Christ Superstar The Omen El héroe de los niños Como pop y da performer Desayunos fetos Con los pies deformes Y no vuelve tener puesto Uno de las listas sorbes Con los ojos cerrados El beat run de Polybius Estrellas de la heroína Como Sid Una leyenda como la destrucción de Daisy O Dino Velvet Es que el y sexy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!